El asambleísta, el asambleísta Freddy González ha denunciado que los fiscales están siendo presionados por los abogados del Ministerio de Justicia por el hecho de pensar diferente, hoy se tiene que estar haciendo persecución política hoy hay un abogado del Ministerio de Justicia que está amenazando a los fiscales para poder dirigir las denuncias vamos a escuchar aclaraciones que ha dado este asambleísta Freddy González donde en realidad ha dado a conocer como el día de hoy los fiscales están siendo presionados, están llamando a los fiscales para amedrentarnos para que puedan dirigir las denuncias que vienen realizando contra los actos de corrupción en Bolivia vamos a escuchar aclaraciones que ha dado Freddy González respecto a este caso En este informe se puede develar de que existe injerencia, amenazas y lógicamente presión fundamentalmente para que se actúe de una determinada forma nosotros hemos ido denunciando este tipo de hechos durante la gestión del movimiento al socialismo no pensábamos que en este proceso, lógicamente de un gobierno transitorio, democráticamente elegido volvamos a repetir este tipo de actuaciones que lógicamente dicen mal de un gobierno que en este momento tiene responsabilidades concretas y no es precisamente la de hacer una persecución judicial, una persecución política a determinados actores que piensen diferente al movimiento al socialismo no por el hecho de pensar diferente al gobierno van a hacernos una persecución política en este momento justamente y este hecho estamos denunciando precisamente de acuerdo a este informe donde lamentablemente se están narrando ese tipo de hechos que nos parecen realmente penosos para nuestro país Asamblea, ¿de qué tipo de informes? ¿de qué caso? ¿a quién se ha... o eso de manera general? Bueno, este informe está referido en el caso de José María Leyes y otros referidos a este tema de la denuncia de las comidas que lógicamente nos llamó la atención de que hay un abogado del Ministerio de Justicia que es el que está haciendo el seguimiento, la presión, las amenazas al fiscal de materia para que lógicamente direccione la investigación de acuerdo probablemente al interés en este momento que tenga el gobierno central Este es un tema lamentable, ojalá que no se vuelva a repetir esta situación porque estamos poniendo en tela de juicio el accionar del, lógicamente del gobierno central del Ministerio de Gobierno Cualquier ciudadano se puede ver envuelto en esta situación por lo tanto siempre debe garantizarse el debido proceso debe garantizarse el respeto a la constitución política del Estado Asamblea, el informe dice que se está haciendo persecución se está presionando al fiscal o se está direccionando o se está tratando ya de lo que viene a ser lo que se había denunciado, pausar los casos Lógicamente el informe es absolutamente claro acá se está hablando de que existe este amedrentamiento esta presión, estas amenazas y eso no puede haber, o sea ya habíamos denunciado nosotros con anterioridad otro caso cuando un exfiscal departamental había presionado a una corporativa de fiscales para que favorezca en un determinado proceso el caso del puente caído Este es un tema que realmente no puede volverse a dar en nuestro departamento y por esta razón nosotros queríamos pronunciarnos sobre este tema que nos parece muy lamentable De existir esto debería existir otros casos también así por sato asambleísta Probablemente porque no puede haber este tipo de injerencia y nosotros estamos muy preocupados porque esa no es la labor en este momento del gobierno la labor del gobierno es de independencia de poderes y lógicamente velar porque prosigamos en el proceso democrático y ese es un tema para nosotros fundamentalmente referente a esta denuncia en el caso de la injerencia y el direccionamiento que pretende hacer el gobierno central en diferentes casos Con esto retornamos al camino central